Ahí en ese asentamiento la droga vale entre 200 y 500 pesos. Un producto en Palermo vale 5.000, de 5.000 a 7.000. Entonces, evidentemente, ¿qué público van a elegir? Van a elegir el público de Buen Billete, no van a elegir un público que puede consumir lo que encuentra, cuando lo encuentra, y que de su hábito de vida... A ver, cartonean todo el día para ganar 2.000 pesos y ir a comprar droga a la noche. No, no, el fentanilo era imposible, que haya otro opiáceo y puede ser de producción, pero el fentanilo... Al principio se había hablado de que le habían puesto raticida, ¿no? Se usa, el veneno para ratas se usa para potenciar los efectos de la cocaína. Es un excitante. Muchas veces se dan las guardias de los nosocomios o de los centros primarios de atención la asistencia de gente que tiene alguna insuficiencia respiratoria, pero mucho más se hincha por la presencia de venenos para ratas para cortar la droga. Pero el que la cocina no la corta. Claro, porque esto es todo barato, entonces la hacen rendir más. Pero a ver, la cortan con aspirina, la cortan con azúcar imparparo. Con aspirina calculo que no te hace nada, o azúcar imparparo, esas cosas son como inocuas. Son inocuas, pero también muelen tubos fluorescentes y con eso la mezclan. ¡Suscríbete al canal!